En videos anteriores estudiamos la descomposición factorial de la diferencia de cuadrados y de los trinomios cuadrados perfectos. Vamos a continuación a estudiar problemas donde se combinen ambos casos utilizando agrupación. Para verlo veamos estos ejemplos. Tenemos a cuadrado más 2ab más b cuadrado menos x cuadrado. Si estamos diciendo que vamos a combinar diferencia de cuadrados con trinomios cuadrados perfectos, lo primero que deberíamos identificar en este caso es si hay un trinomio cuadrado perfecto. Y de hecho aquí lo tenemos. Si agrupamos estos tres términos vamos a tener un trinomio cuadrado perfecto. Miren, ¿cuál es la raíz cuadrada de a al cuadrado? Es a. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de b al cuadrado? Es b. Tenemos el doble producto de a y b. Claro que sí, aquí está. 2ab. Entonces tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Lo que vamos a hacer es factorizarlo. Vamos a tener a, b, esto al cuadrado recuerden y aquí ponemos más o menos. En este caso vamos a poner más porque el doble producto es positivo y tenemos menos x cuadrado. Pero no hemos factorizado nada aún porque en realidad sólo factorizamos una porción de nuestro polinomio y necesitamos factorizarlo completamente. ¿Qué tenemos acá? Miren, aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Porque aquí está el menos y tenemos raíz cuadrada de a más b al cuadrado y raíz cuadrada de x2. Y miren, aquí tenemos que esto es positivo. Si esto fuese negativo ya sabemos que no podemos efectuar la diferencia de cuadrados. Entonces tenemos raíz cuadrada de a más b al cuadrado es a más b. Recuerden que para sacar raíz cuadrada lo único que tenemos que hacer es dividir al exponente entre dos. Ya lo habíamos dicho en vídeos anteriores. Y raíz cuadrada de x a la 2 es simplemente x. Necesitamos efectuar el producto de la suma por la diferencia de estas raíces. Entonces tenemos a más b más x. Aquí tenemos la suma y a más b menos x. Aquí tenemos la diferencia. Esta va a ser entonces la factorización de este polinomio que tenemos acá. Veamos ahora este ejemplo. No en todos los problemas es fácil identificar dónde está el trinomio cuadrado perfecto. Entonces una estrategia es que saquemos la raíz cuadrada de los términos que tengan raíz cuadrada exacta. Comencemos con el primero 25 x a la 2. Ya dijimos que la radicación es distributiva frente al producto. O sea que sacamos raíz cuadrada 25 que es 5 y raíz cuadrada x a la 2 que es x. Tenemos raíz cuadrada y al cuadrado que es simplemente y. Tenemos raíz cuadrada de 10xy. Miren, aquí no podemos sacar raíz cuadrada exacta. Tenemos raíz cuadrada de 64. Sí, es 8. Este término que nos está sobrando necesariamente debe ser el doble producto. ¿Y qué tiene? Letras x y y. Y aquí tenemos x y y. O sea que el doble producto va a ser con este y este. Vamos a hacerlo. 2 por 5x por y. 2 por 5 es 10 por 1. Nos da 10. Recuerden que aquí tenemos un 1 que no ponemos y aquí tenemos x y. O sea que este es el doble producto. Podemos agrupar este término con este y con este. ¿Cuál es la factorización en este caso? Ya sabemos que es con 5x y con y. Vamos a elevar esto al cuadrado. ¿Qué signo va aquí entre 5x y y? Como el doble producto es negativo entonces va el menos y menos 64. Y aquí ya tenemos una diferencia de cuadrados porque sabemos que la raíz cuadrada es 5x menos y al cuadrado es 5x menos y y que la de 64 es 8. ¿Qué necesitamos encontrar? El producto de la suma por la diferencia de estas raíces. En este caso 5x menos y más 8 que multiplica a 5x menos y menos 8. Bueno aquí no nos cabe del todo en el tablero pero esa es la idea. Vamos a proceder con este tercer ejemplo. Aquí vamos a utilizar la misma estrategia. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 49? 7. La raíz cuadrada de 9x 2y 2. La de 9 es 3. La de x 2 es x y la de y 2 es y. Luego tenemos raíz cuadrada de 4x 2 es simplemente 2x. Raíz de 4 es 2 y raíz de x 2 es x. Y aquí tenemos, miren, raíz cuadrada de 2x 2y. No tenemos una raíz cuadrada exacta entonces no procedemos en este caso. O sea que aquí va a estar nuestro doble producto. ¿Qué letras contiene? x y y. ¿Quiénes tienen x y y? Este término y este término que está acá. O sea que el doble producto que va a ser 2 veces 3xy por 2x nos debe dar esto que está aquí. Veamos si es correcto. 2 por 3, 6 por 2, 12, xy por x. x por x es x al cuadrado y nos queda simplemente la y. Precisamente lo que tenemos acá. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar este término con este y con este. Pero mucho cuidado que es que aquí es negativo este término y es negativo este término y para que tengamos un trinomio cuadrado perfecto eso no se puede. Entonces ¿qué debemos hacer? Reescribir la expresión. ¿Y cómo la reescribimos? Tenemos 49, ponemos un menos, abrimos un paréntesis y todo lo que esté dentro del paréntesis le cambiamos el signo. Con eso garantizamos que este menos ya no sea menos ni este menos sea menos. O sea que sean positivos. Vamos a tener entonces 9x2y2 más 4x2. Pero atención como este menos 12x2y hace parte del trinomio cuadrado perfecto también debe ir dentro del paréntesis. Entonces va a quedar positivo porque aquí está negativo. Tenemos 12x2y. Ahora sí tenemos un trinomio cuadrado perfecto que cumple todas las condiciones. Entonces podemos factorizar esto. Tenemos 49 menos, abrimos el paréntesis, elevamos al cuadrado. Las raíces son 3xy y 2x. ¿Qué signo va dentro de estas dos raíces? Mucho cuidado. Va este positivo que es el del doble producto. No el negativo que tenemos aquí. ¿Por qué es que aquí no tenemos un trinomio cuadrado perfecto que cumplía todas las condiciones? Aquí sí. Tiene que ser con el que está dentro del paréntesis. Entonces tenemos 3xy más 2x todo elevado al cuadrado. Tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 49? Vamos a ponerla por aquí en otro color. Es 7. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 3xy más 2x al cuadrado? Es 3xy más 2x simplemente. Dividimos este 2 entre 2. O sea que vamos a tener que calcular el producto de la suma por la diferencia. Pero mucho cuidado porque aquí tenemos 7 más 3xy más 2x. Esta es la suma y la diferencia va a ser 7 menos 3xy más 2x. ¿Por qué utilizamos aquí paréntesis y en los otros casos no lo hicimos? Porque aquí vamos a restar, miren, este binomio 3xy más 2x. En los otros casos, antes a un binomio le restábamos un monomio. Entonces no necesitábamos allí utilizar ley de signos, cosa que sí vamos a necesitar acá. Porque este menos afecta tanto a 3xy como a 2x. ¿Qué debemos hacer entonces? Destruir o eliminar estos paréntesis. Para hacerlo, como este es más, esto queda tal como está y como este es menos, cambiamos el signo de este término y el signo de este término. Pero esa es tarea para ustedes. Veamos otro par de ejemplos. En estos ejemplos tenemos 6 términos en lugar de 4. O sea que esto nos sugiere que vamos a tener 2 trinomios cuadrados perfectos. Vamos a ubicar entonces esos trinomios cuadrados perfectos. Vamos a agrupar de a 3 términos. Miren, aquí podemos agrupar x2 más 2xy más y cuadrado. Es evidente que aquí tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Entonces tenemos este, este y este término. Y luego nos queda este otro trinomio, menos a cuadrado más 2ab menos b cuadrado. Que ya sabemos que también es un trinomio cuadrado perfecto. El problema es que esto es negativo y esto es negativo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Reescribir la expresión. ¿Y cómo la escribimos? x2 más 2xy más y cuadrado. Vamos a tener menos, abrimos un paréntesis, a cuadrado. Ya sabemos que cuando abrimos este paréntesis con un signo menos delante, vamos a cambiar los signos de lo que queda aquí adentro. Entonces tenemos a cuadrado ya es positivo, 2ab que era positivo queda negativo y menos b cuadrado que era negativo va a quedar positivo. Ahora sí, miren que tenemos esto así, vamos a factorizar este trinomio y luego este trinomio. ¿Cómo factorizamos este? ¿Cuál es la raíz de x cuadrado? Es x y es y cuadrado es y. Miren que ahí está el doble producto, dos veces x por y. Tenemos la raíz que es x, la otra raíz que es y, elevamos al cuadrado y ¿con qué signo? Aquí tenemos positivo el doble producto, entonces queda positivo. Luego tenemos menos la factorización de este trinomio. Miren que aquí tenemos que la raíz cuadrada de a cuadrado es a, la raíz cuadrada de b cuadrado es b y el doble producto está allí, dos veces a por b. Entonces aquí tenemos raíz a, raíz b, esto al cuadrado y atención ¿con qué signo? Con este menos que es el del doble producto justo cuando lo tenemos así agrupado. No pudo haber sido este más. Eso sería un error. Recuerden que para que sea un trinomio cuadrado perfecto tiene que estar en esta forma donde a cuadrado y b cuadrado ambos son positivos. Entonces aquí tenemos menos. Y luego ¿qué nos queda? Una diferencia de cuadrados porque la raíz cuadrada de x más y al cuadrado es x más y y la raíz cuadrada de a menos b al cuadrado es a menos b. Necesitamos calcular el producto de la suma por la diferencia. Entonces tenemos x más y más a menos b. Recuerden abrir este paréntesis ¿por qué? Porque aquí tenemos un binomio que vamos a sumar y a restar. Tenemos x más y menos a menos b. Ahora sí, este signo más ya sabemos que no cambia los signos de los términos que están dentro del paréntesis. Vamos a tener x más y más a menos b. Por ley de signos igual lo pueden hacer. Más por más da más. Recuerden que delante de esta a hay un más aunque allí no aparezca y más por menos da menos. Y aquí vamos a tener x más y y se aplica la ley de signos. Menos por más da menos y menos por menos da más. O lo mismo si tenemos delante de un signo de agrupación. Un signo menos los signos de los términos que están dentro del signo de agrupación cambian de signo. Esta a que era positiva queda negativa y esta b que era negativa queda positiva. Esta entonces es la factorización. Veamos ahora este ejemplo. Como siempre dejamos lo mejor para el final. Aquí no es tan fácil identificar a priori cuáles son los dos trinomios cuadrados perfectos porque tenemos seis términos. Lo que debemos hacer en este caso es sacar la raíz cuadrada de los términos que tengan raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de x2 es x. Raíz cuadrada de y2 es y. La raíz cuadrada de 4 es 2. La de 4x no tiene raíz cuadrada exacta porque la x no tiene precisamente raíz cuadrada exacta. No solo el 4 también la letra lo debe tener. El 1 tiene raíz cuadrada exacta que es 1 y 2y no tiene raíz cuadrada exacta. O sea que lo que debemos buscar es cómo combinar para encontrar la agrupación que nos permita entender dónde están nuestros trinomios cuadrados perfectos. Nosotros podríamos seleccionar x con y. Deberíamos tener el doble producto. Miren no lo tenemos. Dos veces x por y no aparece. Entonces qué tal combinar x con 2. x por 2 es 2x. Por 2 nos da 4x. Miren ahí sí apareció el doble producto. Entonces cómo debemos agrupar este x2 con este 4 y con este 4x. Nos quedan entonces los otros tres términos que sobran que seguramente van a ser un trinomio. Verifiquemos que es así. Tenemos y y 1. Dos por y por 1 es 2y que es precisamente el doble producto. Vamos a reescribir entonces esta expresión que es lo mejor. Tenemos x2 más 4x más 4. Miren escribí primero este luego escribí el doble producto y finalmente escribí el otro término. Aquí tenemos menos y2 menos 1 menos 2y. Ya sabemos que si queremos formar un trinomio cuadrado perfecto esto que está aquí debe ser positivo. Entonces qué hay que hacer. Debemos tomar un menos y escribir esos términos dentro de un paréntesis para que los signos cambien. Vamos a tener y2 positivo porque aquí está negativo. Vamos a tener 2y positivo porque aquí está negativo. Vamos a tener 1 positivo porque allí estaba negativo. También dejé el doble producto aquí en el medio. Eso no es necesario pero es bueno verlo así. Ahora sí tenemos dos trinomios cuadrados perfectos. Miren cómo factorizamos este que tenemos aquí. ¿Cuál es la raíz de x2? Es x y la raíz de 4 es 2. Y aquí está el doble producto que es 4x. Entonces vamos a decir que la factorización es x más 2 elevado al cuadrado. ¿Por qué más? Porque el doble producto es positivo. Luego tenemos este menos que aparece aquí y vamos a tener entonces la factorización de y cuadrado más 2y más 1. ¿Cuál es la raíz de y2? Es y. ¿Y la de 1? 1. ¿Y el doble producto lo tenemos? 2 por y por 1. Sí, aquí está 2y. ¿Con qué signo entonces vamos a tener esto? Con más porque este es positivo luego de que hicimos este cambio. Y esto lo elevamos al cuadrado. Ahora sí tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x más 2 al cuadrado? Simplemente x más 2. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de y más 1 al cuadrado? Simplemente y más 1. ¿Qué debemos calcular ahora? El producto de la suma por la diferencia. Pero eso lo pueden hacer ustedes.